Desde hace 22 años, México es un país libre de casos autóctonos de sarampión. El virus ha sido erradicado de nuestro territorio. Sin embargo, durante estas dos décadas se han registrado 176 casos de personas que han sido contagiadas en el extranjero y han traído el virus de vuelta. A mediados de marzo hubo cuatro diagnósticos, tres en Ciudad de México y uno en Baja California. Al comenzar el año, la Organización Mundial de la Salud publicó una lista con las 10 amenazas para la salud global en 2019. Una de ellas es el movimiento antivacunas. La negativa de vacunarse, a pesar de la disponibilidad de vacunas, está provocando que enfermedades que se creían controladas vuelvan a ser un problema. El más claro ejemplo es el sarampión, que durante 2018 registró un aumento del 30% a nivel mundial. A comienzos de marzo, UNICEF advirtió que los casos de sarampión alrededor del mundo estaban alcanzando un nivel alarmante. Actualmente, 10 países, entre los que se encuentran Estados Unidos, Ucrania, Brasil, Venezuela, Francia y Tailandia, concentran la mayoría de los casos. Tan solo en Estados Unidos, que en el año 2000 declaró la eliminación de esta enfermedad, del 1 de enero al 21 de marzo se confirmaron 314 casos de sarampión en 15 estados. De acuerdo con los centros de control de enfermedades, todos los brotes están vinculados a viajeros que trajeron el sarampión de países como Israel, Israel y Ucrania. Pero en el condado neoyorquino de Rockland, el brote está relacionado con la comunidad de judíos ortodoxos, donde la tasa de vacunación es baja. Esta situación llevó a las autoridades a tomar medidas extremas. El responsable del condado destacó que esta es la primera vez que se aplica una medida de este tipo en Estados Unidos y espera que los padres de niños no vacunados entiendan la necesidad de hacerlo. En Medio Oriente, Israel tuvo 1.400 casos en 2018, 800 de ellos en la comunidad ultraortodoxa de Jerusalén. Mientras que en Europa, Ucrania es el país más afectado. En lo que va de 2019, se han registrado 24.000 casos y 11 muertes relacionadas al sarampión. Las autoridades de salud relacionan el brote con la escasez de vacunas y la oposición de una parte de la población a utilizarlas. En América Latina, nueve países han reportado la presencia de la enfermedad. Pero el caso más preocupante es Brasil, que en el último año registró 10.000 casos y 12 muertes por sarampión. Otro foco rojo es Venezuela, que durante 2018 presentó casi 4.000 casos y 62 muertes. El movimiento antivacunas tiene su origen a partir de un reporte del médico británico Andrew Wakefield, publicado en 1998 en la revista Lancet, en el que vinculaba a la vacuna triple contra el sarampión, paperas y rubiola con el autismo. Años más tarde, el periodista Brian Deere demostró que el informe era un fraude. La revista Lancet retiró la publicación y Wakefield perdió la licencia para ejercer en Reino Unido. Pero el daño ya estaba hecho. Actualmente, figuras reconocidas de la política y el cine, así como grupos religiosos, promueven la práctica antivacunas. Ante el brote de esta enfermedad, que es totalmente prevenible, la Organización Mundial de la Salud recomendó que los niños reciban dos dosis de la vacuna antes de los cinco años y que los países aumenten los niveles de cobertura de vacunación. Emanuel Rosales, Noticieros Televisa.